¿Cómo se llama el asesor económico de Boric? Grau. Nicolás Grau. Esto para que quede sentado. Tomás Grau a mí me amenazó de muerte, cuando yo era vicedecano. Ah, sí. Sí, pero yo no miento. Y yo dije, ¿sabes qué? Esta cuestión no puede ser. Y mandé, solicito un sumario. Le hicieron un sumario. ¿Sabes cuál fue la sanción a este cabrón? Lo contrató de economía y lo mandó a sacar a un doctorado. ¿Por qué? Porque la mamá de Grau era ministra de la bachelet. La señora Veloso, si no me equivoco. Sí, es la pilla, es Nicolás. Se llama Nicolás Grau Veloso. Claro, pero por eso te digo, mira. Todo ese grupito Boric son revolucionarios de caviar, zapatillas Nike y teléfonos iPhone. Son son cuiquitos millonarios que quieren ser revolucionarios. Su gran preocupación en la vida es cuándo sale el iPhone 13 y el iPhone 14. ¿De acuerdo? Esa es su preocupación. No, 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 no Gracias.